Hola, soy Martu y junto con mis amigos de Ilko te vamos a enseñar a hacer estas tarteletas de chocolate, salsa de caramelo, maní y escamas de sal que son una locura. Masa sablé de cacao. Vamos a pomar manteca con azúcar. Agregamos unos huevos. Tamizamos los ingredientes secos, harina con un poquito de sal y cacao. Envolvemos y llevamos a frío. Masa bien fría, vamos a estirarla. Vamos a fonzar las tarteletas, marcamos más o menos el tamaño. Vamos a hacer el caramelo de nuestra tarteleta y arranca con azúcar. Unas pizcas de sal y ahora esperamos a que enfríe. Ganache de chocolate, ponemos crema a hervir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!